El pasado sábado se presentó oficialmente la Agenda de Actos Preparados para el 2010. El lugar elegido por el Ayuntamiento de Orihuela fue el Colegio Santo Domingo, monumento nacional y donde el poeta oriolano Miguel Hernández aprendió y estudió. Todos los colectivos que han participado en la elaboración de la Agenda de Actos del Año Hernandiano, alcaldes de toda la comarca de la Vega Baja, los patronos de la Fundación Cultural Miguel Hernández, miembros de la Corporación Municipal de Orihuela y de Elche y José Carlos Rovira, comisario de la Comisión Nacional del Centenario, así como vecinos de toda la zona, se dieron cita en un acto que fue presentado por el escritor, Premio Planeta y periodista Fernando Sánchez Dragó, quien destacó la importancia de esta efeméride y la oportunidad que tiene Orihuela para promocionar su rico patrimonio cultural. El Centenario del Nacimiento del Poeta Miguel Hernández en este año de 2010 supone para la ciudad de Orihuela una extraordinaria oportunidad de mostrar dentro y fuera de ella la notable riqueza de su patrimonio cultural. Esta presentación de la Agenda Cultural para el Año Hernandiano contó con los ritmos musicales de la copla del siglo XXI, con la voz de Lola Montenegro, quien entre guitarras, violines y palmas interpretó como nadie los versos del poeta oriolano, con luz, color y sentimiento, como ella misma describió. El corazón es agua que se acaricia y cantar, el corazón es puerta que se abre y se cierra, el corazón es agua que se arruina y se arruina y mata. Pepe Vegara, un oriolano volcado con la cultura, fue el encargado de exponer ante todos los invitados el calendario conmemorativo de este gran año y de expresar el significado del Año Hernandiano para todos los oriolanos. Hay quienes dicen que cien años no es nada, pero los que tal afirman mienten. Cien años es más de una vida y una vida es todo el tiempo del que expone un hombre para hacer todo lo que tiene que hacer. Cien años es más de lo que la mayoría de los que no son algún tipo de Dios dispone para buscar su camino, encontrarlo y tratar de recorrerlo. Cien años es un trozo de eternidad del que sólo los elegidos son capaces de disfrutar y al que sólo los elegidos son capaces de supervivir. Cien años es hoy todo tu tiempo, hermano nuestro, Miguel. Por eso sabemos que los que dicen que cien años no son nada, mienten casi siempre. Porque tus cien años te dieron para buscar ese camino que algunos nunca se deciden a buscar. Para encontrar ese camino que la mayoría nunca llega a encontrar. Y para recorrerlo, y para ir más allá de tu propio camino. Tus cien años, hermano nuestro, te han dado para ser un maldito y para recibir toda clase de bendiciones. Tus cien años te han dado para ser un demonio y para mitificarte por encima del bien y del mal. La alcaldesa Mónica Lorente fue la encargada de presidir este acto junto al alcalde de Elche, Alejandro Soler, y el presidente de la Fundación Cultural Miguel Hernández, Juan José Sánchez Balaguer. Los tres dieron la bienvenida a un año único para nuestra ciudad, en el que más de 500 actos en homenaje al poeta de Orihuela, enmarcados dentro de la agenda Pasión por el Poeta, organizada por la Concejalía de Cultura, darán vida al pueblo natal de Miguel Hernández. Dinamizarán todos los sectores, atraerán a visitantes, y pondrán de manifiesto el merecido homenaje que los oriolanos le debemos al creador de obras, como Perito en Lunas, El Rayo que no cesa, o Vientos del Pueblo. Auténticas obras de arte que encierran la esencia en cada uno de sus versos de su tierra, gracias a él, Orihuela ha atravesado todas las fronteras.